¿Quieres tener hijos? Pero últimamente lo estaba hablando un poquito con Cris y le he dicho... Vamos a llegar tarde, ¿eh? Vamos a llegar tarde. ¿Familia? ¿Familia? Pero... ¿Pero qué hacéis durmiendo todavía? ¡Mío, que hoy es un día muy importante! Porque hoy celebramos 11 años de aniversario. Este carapán, vuestro carapán favorito, y yo, la carabollo. Hemos celebrado el... ¿Por segunda vez ya? ¿Este es el segundo año que celebramos nuestro aniversario en México? Uy, mira, qué deseo me ve de espalda. ¿Estás emocionada, mi amor? Sí, estoy muy, muy, muy emocionada. Pero no sabes lo que vamos a hacer, porque si no estarías mucho más emocionada todavía. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a ir a un restaurante que es como un platillo volante. ¡Ah, no mames, pinos! Es el World Trade Center. ¿Qué platillo volante? Tú ya estás con los aliens. ¿Cómo que World Trade Center? Eso no está en Nueva York. No, no, también está en México. A ver, a ver, a ver, a ver, a mí todavía no me ha quedado claro que vayamos a celebrar nuestro aniversario en México y en el World Trade Center. Yo te prometo por mi vida que yo quería que eso estaba en Nueva York. No, 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 no. También está aquí en México, así que hazte la idea, ¿eh? Porque queda muy poco tiempo para que vayamos. A ver, ¿me has dicho que es giratorio? ¿Por qué gira? ¿Voy a comer en un platillo volante? O sea, ¿me voy a marear? ¿Voy a estar como en una centrifugadora cuando se te cae una moneda? ¿Voy a ser una moneda en la lavadora o un qué? Ojalá veamos eso, la verdad. ¡Oye, tú no seas malvada! Vamos a ir al World Trade Center que tiene un restaurante arriba del todo. O sea, ya es loco ir a un edificio que creo que tiene más de 200 metros. Vamos a estar en el piso 54. Ojo, ojo y ojo. En el 54, ¿os imagináis las vistas? ¿Serán bonitas o qué? Yo lo que me imagino es como tiemble. Si hay un terremoto en el piso ese, ¿yo qué hago? ¿Cómo bajo? No tenemos un minuto para bajar, me tengo que tirar. No. Abro la ventana y me tiro. ¿Tú crees que se podrán abrir las ventanas? No sé ni si tendrá ventanas. Tendrá ventanas para ver qué te dé la brisa. Bueno, lo que sí que vas a saber es que va dando vueltecitas, vueltecitas y vueltecitas. Me tiene que dar el aire, me tiene que dar el aire. Vale, familia, tenemos que hablar muchas cosas. Yo sé que no estáis acostumbrados a que vayamos a esos sitios y a lo mejor se os va la cabeza y pensáis, ¡No! Signus y Romantic se volvieron mamoncillos. Van a celebrar su aniversario en un sitio para ricos. ¡Mamoncitos, mija! Exactamente, ¡no! Primero os vamos a enseñar dónde estamos. ¡Ven, corre! Os presento nuestra chimenea de lujo. ¡Tamán! Nuestro amigo el radiador. Este es el que nos ha acompañado. Y ahora, antes de enseñaros las vistas que vamos a tener en el piso 280 de World Trade Center, os vamos a enseñar nuestras vistas ahorita. ¡Por favor, haga los honores! Para empezar, esto es una locura de puerta. Fíjense. ¡Te tienes que quitar él! ¡Oh! Technology, my friend. Esto será pisable, ¿no? Eso espero. ¡Pongámoslo amplio! ¿Písalo tú primero? ¡Poche tu madre! Y estas son las vistas que tenemos desde el piso 1. Piso 1. Y ahora sí, ¿estamos listos? ¿Estamos listos? Uf, estoy nervioso. Tengo muchas preguntas en mi cabeza. ¿Será muy caro? No mames, espero que no. ¿Nos dejarán entrar? Sí, yo le he dicho a Cris, cariño, esos pantaloncitos, no sé si... Solo me quedan estos limpios, solo me quedan estos limpios. Será muy caro. ¿Será de etiqueta y no nos dejarán entrar? Espero que no, por favor, es nuestro aniversario. ¿Habré hecho bien la reserva? Carmen, pues sí, eso sí. Eso mira, de eso no tengo ninguna duda porque tú lo haces todo bien, así que das un poco de manía. Pero tengo muchas dudas. Y después, la duda más importante es, ¿sabéis que va a haber un concurso? Y que va a haber un ganador hoy, de entre todos los que estáis mirando. El concurso va a ser un poquito más adelante en el vídeo. Va a haber dinero de por medio y va a ganar uno de vosotros. Ya, inmediatamente. Y después va a haber algo que va a poner en riesgo nuestra relación. Esa pinche moto que hace que no se escuche bien. Vuelvo otra vez. Va a haber algo que va a poner en riesgo nuestra relación, amor, y tú no lo sabes. ¿Por qué? Vamos a hacer un concurso a ver quién sabe más del otro. No mames, voy a ganar yo, siempre te gano todo. Van a haber muchas preguntas, de fácil a difícil. Desde las preguntas más normales hasta las más hot. Yo solo lo digo. Y algunas de las preguntas las habéis elegido vosotros por Instagram. ¿Y en qué líos me meto? No sé si esto es un aniversario o es un viacrucis. O es el momento de quitarse el anillo. Hay destinos peores que la muerte. Ya empezamos muy mal. Empezamos muy mal. Primero moviéndole la cámara a Carmen, que sé que es una de las cosas que más odia. Empezamos mal porque tenemos reserva a las 4. No estamos todavía allí, son las 3 y media. Pero gracias al teletransporte y edición vamos a llegar en 3, 2, 1... ¡No me teletransporté! ¡Quedé como un tonto anoche! Me cago en todo, tendremos que ir como la gente normal. ¡Ah, por las llaves del coche! ¿Sabes por qué te estoy grabando? La verdad es que no. Vale, quiero que contempléis la cara angelical de Carmen. Todos sabéis lo buena chica que es, ¿verdad? Yo me considero buena chica, pero seguro que es mi parte mala. Pues dentro, aquí hay una mente muy perversa. Estábamos preparándonos para irnos y nosotros no sabemos si al sitio al que vamos a ir nos van a dejar grabar. Y dice Carmen, voy a utilizar esta bolsita de regalo para guardar todas estas cosas de contrabando de grabación. ¡No mames, dinos! Tampoco tiene que desvelar mi oscuro secreto. Por si no nos dejan entrarlo. Y yo, anda, qué mona la asesina. No manches, se te ocurren peores cosas que a mí. Pero son buenas ideas. Pasa por regalo, que por cierto, esto es de Forever y de Bianca. Pero, pues, transporto mi mercancía. ¿Qué coño? ¡Vámonos! Uy, esto que se me olvida. Yo sé que vamos con mucha prisa, pero tengo que enseñaros. Este es el coche que es enorme, miren. Tiene que salir por ahí. ¿Por dónde? Por todas esas columnas que están pintadas de amarillo y negro. Y no es casualidad, si están pintadas de amarillo y negro es para que se vean de los estrechitos de... ¡Peligro! Es que cago un pelito de calvo por cada lado. Un pelito de pelón. Vamos, va. Veamos, veamos. Ah, con luz. Ahora sí vemos. Me están tapando a los espejos, amor. Eres mi peor enemigo. Es que, bueno, vaya, vaya, vaya. Por los dos lados es así. Y encima me ha puesto, para taparme la cámara, su móvil ahí. A esa es la cámara, amor. ¿Qué? ¿Me odias o qué? La verdad es que soy mi propia enemiga, eh. Que no veo. Bueno, pues... ¿Qué tal eso? Más vale que lo veas. Voy a enrollar a Arizona por tu culpa. ¡Arizona! Se te quiso. Sí. Mira, 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 mira. No mames, signos. ¿Por qué apura tanto? ¿Yo qué voy a apurar? Me están diciendo que para allá. ¡Ah! Se muere. Se muere. ¿Qué? ¿Qué? ¡Apágalo, Otto! ¡Apágalo! Yo de esta no hubiese salido, eh. ¿No? ¿Va a chocar? ¡Uf! ¡Uf! ¡Uf, tío, por el pelo de un calvo, tú! ¡Aquí os amamos! ¡Oh! ¡Oh, salió! ¡Torras, mil años después, salió! ¡Madre mía, cariño, que no llegamos! Tienen que poner un cronómetro o algo. Habíamos reservado las cuatro. ¡Sorpresa! Son las cuatro y uno y estamos en el tráfico. Entre insurgentes y reforma. Había un tráfico terrible porque han cerrado todo reforma porque han puesto como... Cositas de conciertos, ¿no? Para Nochevieja. No, para Nochevieja. Porque yo creo que en Año Nuevo van a celebrar ahí algo en El Ángel. Yo qué sé, no tengo ni idea. Pero me pone ahí 1,3 kilómetros. Estoy intentando ver el edificio por aquí. Todavía no lo veo. En teoría está más adelante. Recuerden, un platillo volante giratorio. Imagínense, un edificio que gire. Ahí es donde en teoría vamos a comer, amor. Tú eres consciente. Si nos aceptan la reserva, porque a ver si llegamos. Por llegar tarde y por llegar... No sé, no lo suficientemente finos. Demasiado sabroso. ¿Qué? ¿Qué ya ves? He visto la puntita, he visto. No se ve, no, no, no. ¿No? No, no enfoques, no se ve nada ahí. Empócame a mí. Que te entró la puntita, dices. No. Yo también lo veo. Marta, es difícil, que todo gira. Tú no quiero verte. Rápido, rápido. A ver si llegamos. Mira, graba, graba. ¡Miren eso! ¿Qué? ¿Qué es eso? Uy, es una mancha. No creo que nos dejen entrar. Va a estar divertido que lleguemos y nos digan. Bueno, han llegado tiempo, no pasa nada. Tienen algo de cortesía por la reforma que hay por aquí, por Ciudad de México. Pero nos miran de arriba a abajo, nos escanean y nos dicen, pero si no entran, si no son cool, aquí no entran. Vale, lo que no sabíamos viniendo aquí es que vamos a jugar a un juego. Y es que nos han dicho, bueno, para aparcar más cercano a donde ustedes necesitan salir, tienen que bajar la rampa, mano derecha, luego otra vez derecha y luego que hay unos ascensores cerca o algo así. ¿Tú crees que no lo ganaremos? Estamos perdidísimos, amor. Vamos a preguntarle al señor. Que ya hemos llegado, familia. No manches. No mames, familia. ¿Es esta la nuestra? Yo creo que no ha estado tan alto nunca. Marcos va a tener el gusto de atenderlos. Bienvenidos. Eso, Marcos. Muchas gracias. Pero es que nos visitan por lo visto, ¿verdad? Sí, la primera vez. ¿Pero está girando ahora? Sí, está girando. Toma, un momento, está girando. De hecho, si no lo estás notando... Me estoy mareando. Mira que se está moviendo el... ¿Es verdad? ¿Pero qué se mueve eso a nosotros? ¿Qué se mueve? ¿Esto? Qué bonito, por Dios. Nunca había visto unas vistas... Oye, ¿por qué Ciudad de México es tan grande si no se acaba? Bueno, bienvenidos. Ustedes están en Bellini, el restaurante giratorio más grande de México y del mundo. Contamos con una superficie de 1.44 metros cuadrados para darle servicio. Y tardamos una hora con 45 minutos en dar una vuelta de 370 grados. A la velocidad a la que va el carrusel es a un metro por minuto. Ajá. Y por qué les digo que es un carrusel, así está diseñada la estructura. El centro es fijo y lo que gira es únicamente la plataforma en la que estamos parados. Estamos en una altitud de 195 metros de altura. ¿Casi 200 metros? Exactamente. ¿Y cómo comprobamos esto? Que somos el más grande giratorio del mundo. Tenemos un récord guinés, el cual nos avala. Ustedes saben que el récord guinés no se lo quitan a la persona o al establecimiento hasta que la marca es superada mundialmente. En este caso, Bellini tiene 29 años siendo el restaurante giratorio más grande del mundo. Tirando porque yo lo estoy notando. Estoy notando ahora mismo como que... Si cierro los ojos, noto que me muevo. A un metro por segundo. Y mira los aviones, ¿eh? Sí, claro. Es en este momento que estamos viendo lo que es el oriente de la ciudad y vamos a llenar al sur. ¡Guau! ¡Qué guay! Que estábamos ahí. Que ahora ya estamos ahí. Es verdad. Y ahora estamos con nuestro amigo ya. Ahora ya. En mi parte favorita, el bar. ¡Madre mía! Oye, qué fuerte. No se nota. O sea... Sí que se nota. Yo lo estoy notando muchísimo. Sí se nota, pero va despacito. Pero se nota. Pero no te mareas. Pero te mueves. A ver, hemos estado 10 minutos y ahí está la puerta, ¿eh? Donde hemos empezado. Una hora 45 para dar la vuelta entera, ¿eh? Damos la vuelta, ¿eh? Recuerden dónde estamos ahora mismo ubicados. Y vamos a ir haciendo un poquito de actualización de dónde nos encontramos. Esto es como el teletransporte, la verdad. Esa es era así. ¡Qué aniversario más emocionante! No sabía que iba a ser esto, ¿eh? Te amo. Te amo. Te quiero. Y a vosotros también, familia. Os amamos. Esto es gracias a vosotros. Estamos aquí por vuestra recomendación. Muchas, muchas, muchas gracias a vosotros también. Se os quiero. También es un aniversario con vosotros. ¡Mua! La cabeza me da vueltas. Vueltas me da la cabeza. Madre mía, a la velocidad que parece que no. Que es un edificio enorme de más de 200 metros. Yo solo aviso. Ya vamos a pedir. Pero yo no sé por cuántos riñones voy a tener que hipotecar. Quedaos hasta el final para saber cuántos riñones nos cuesta esto. ¡Mamá, mira! Miren, 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 miren. Hasta el final. Vale, familia, estamos justo detrás de un récord guinés. Esto es el certificado. Yo hoy os voy a certificar que voy a comer y voy a beber mucho porque la botella de vino es solo para mí, la verdad. Será mi récord guinés particular. ¿Me la beberé entera o no? Yo creo que todo el mundo ya sabe la respuesta, ¿verdad? Que ya te ha venido el vino. Que sepáis que a mí me están sirviendo agua porque yo manejo. Y si bebes no puedes conducir. Pero Carmen se ha pedido un vino muy rico. Para mí sola. Toda la botella para ti. ¿Cómo acabará Carmen después de esa botella? No lo sé. Tiene la probadita, ¿eh? La experta. La verdad es que no. Pero está muy bueno. Hoy está muy rico, ¿eh? Muy rico. Al menos una probadita para el sabor, ¿no quieres dársela? Una probadita sí va. Venga, para el saborcito. Delicioso. Tenéis que saberlo. Cada 10-15 minutos va girando. O sea, va girando siempre. Pero cada 10-15 minutos tienes como una panorámica nueva. Y viene un compañero que aquí se llama Carlos. Y te va explicando. Y ahora me acaba de decir que estoy viendo el estadio del Cruz Azul. La plaza de toros. Y el ajusco ahí al final. Y mola mucho porque dentro de 10-15 minutos se volverá a acercar. Y me volverá a decir. Mira, ahora está viendo no sé qué. Ahora está viendo no sé cuántos. Eso es súper interesante. Hemos pedido un platito de queso. Para acompañar con el vino. A ver, familia. Signosito os va a explicar cómo vamos a iniciar este juego. Este maquiavélico juego. Se vienen preguntas. Se viene salseo. Se viene lo que os interesa. El chismesito. Chismesito time. Van a haber tres fases. Para empezar una ronda relámpago donde Carmen me va a preguntar a mí cosas de nuestra relación. Luego va a haber un concurso. Un combate. El combate en el que me la vas a pelar. Batman, mira el tamaño de esas bolas. Vas a perder. A ver quién gana. A ver quién obtiene más puntos. Si Carmen o yo. Y el tercero y último, las preguntas más cojot y cantentes. ¿Más cojot? Más hot y cantentes. Eso ya para el final del vídeo. Así que tres, dos, uno. Ronda relámpago. Primera pregunta. ¿Cuánto tiempo llevamos juntos? Once años. Exactos. ¿Qué año fue nuestro primer año? Hombre, va. Dos mil. Lo llevo tatuado. Espera, se vale, se vale mirar la chuleta. ¿Cómo? 2011. ¿Quién fue el que dio el primer beso? Los dos a la vez. Más o menos. A ver, fue un poco más, Cris. Os comento. Fábamos mejilla con mejilla. Parecíamos dos personas muy tímidas un poquito. Mejilla con mejilla y fue así. ¡Ay, qué romántica! ¿Quién dijo te amo por primera vez? Tú. ¿Quién se enamoró primero? Tú. También. Tú también. ¿Has tenido más novios? ¿Por qué lo preguntas? No. La verdad es que es mi primer novio. Oh. Y espero que único. Sí, eso espero. ¿Quieres tener hijos? Vale. Yo creo que esta pregunta hace incluso unos... Un año habría dicho... ¡Jamás! ¡Yo eso jamás! Pero últimamente lo estaba hablando un poquito con Cris y le he dicho... Bueno, no me importaría... ¡Ay, que se suspierta la mena materna! Y le dije una cosa. Que no me gustaría tener un niño o niña. No me gustaría tener un niño o niña, dos. Me gustaría tener tres hijos. En caso de que quisiéramos tener, la verdad. ¡Soy como ve, soy como ve, chico! ¿Cuándo te fuiste a vivir con tu pareja por primera vez? Estaba en la universidad todavía. Como en segundo año, a finales de segundo año desde la universidad. Con 20... ¿20 o 19 años? 19. 19. Yo creo que ya tendría 20, pero tú tendrías 19. Ronda relámpago para usted. ¿Cómo fue que supiste que era la mujer de tu vida? Uno no lo busca. Yo no lo buscaba. Yo no estaba pensando ni en tener novia. Ni me interesaba nada que tuviera que ver con mujeres. Tenía 15 años. Y de repente, un día saliendo del colegio... Y a Carmen pasando en una scooter... Con esa cazadora que tiene, más o menos... Y pasó así. Y era distinta a todas las demás mujeres. Y fue como... Un corrientazo. Y ya sabía que iba a estar conmigo el resto de mi vida. Ese de... Es mi ídolo a la ver... ¿Desde cuándo quieres tener tú hijos? Siempre he querido tener hijos, pero siempre he tenido una edad. Los 24, más o menos. Cuando me casé, ya tenía mi casa. No existía YouTube ni nada, pero tenía mi casa, mi coche... Y una estabilidad económica con mi mujer. Que ahí ya sabía que le podía dar una buena vida a mi hijo. Pero... En ese momento, a partir de ahí, yo ya estaba listo. Y le dije a Carmen... Yo ya estoy listo, pero no hay presiones. Si tú quieres tenerlo más tarde, no hay pedo. A los 24, ahora tengo 27. Pasó 3 años. ¿Por qué decidiste pedirme matrimonio sabiendo que yo era una persona que pensaba que casarse era... Bueno, que no valía para nada? Ya llevábamos 6 años. Y mi mujer era anti-matrimonio. Era como... Ah, eso es solo un papel. Eso es algo legal. Pero el amor trasciende todo eso. Y yo también, más o menos, opinaba lo mismo. De nuevo, la vida, un corrientazo. Estaba recogiendo calabacines en un trabajo que tenía. Y eran como las 6 de la mañana, tenía mucho frío. Y de repente me levanté y dije... Tengo que pedirle matrimonio y tengo que hacer que sea el mejor año de su vida. ¿Y te acuerdas cuando nos casamos? ¿En qué año? Claro que sí, en 2019. ¡Eso! ¡Guau! ¡Muchísimas gracias! ¡El timing perfecto! Yo me he perdido un ribeye. ¡Madre santa! ¿Y yo? También un salmón. Un salmoncito. Familia, que trajeron un regalito por nuestro aniversario. Pone feliz aniversario. Y ojo... ¡Felicidades, amor! ¡Feliz aniversario, familia! ¡Feliz aniversario, familia! ¡Qué guay! A ver, a ver, a ver, a ver, señorita Daría. Llegó el momento del combate. Te voy a hacer una serie de preguntas. Yo ya las he respondido. Cada pregunta es un punto. Y tienes que saberlas sobre mí. ¿Cuántas hay? Hay 10 preguntas. Primer pregunta. ¿Mi color favorito? El azul. Marino. ¿Comida favorita? La carne, en cualquier versión. ¿Playa o montaña? No, la carne no. ¡El pollo, el pollo! ¿Playa o montaña? Montaña. ¿Deporte favorito? Las pesas. ¿Artista de música favorito? Eminem. ¿Película favorita? El innomable Will Hunting. ¿Libro favorito? Harry Potter. ¿Serie favorita? Uf, no mames. No lo sé. Voy a arriesgarme en esta, ¿vale? The Wire. ¿Última respuesta? Sí, sí, va The Wire. Es que no sé si no es esa. ¿Casa o departamento? Casa. Estación del año. Yo creo que eres de verano, aunque te guste el frío. Estación del año, va, hombre. Verano. ¿Tus últimas respuestas son esas? Joder, sí. Ojo, familia, que acabamos de dar la vuelta. Ya llevamos la hora 40. He mudado la vuelta a toda Ciudad de México. Y os voy a decir cuántas ha acertado carne. Para empezar, la primera ya la has fallado. ¿Cómo que mi color favorito es el azul? ¿No? No tengo color favorito. Ninguno. Me dan igual. ¿No? No mames. Pero bueno, al no tenerlo, esa era difícil, ¿vale? Se está cayendo de difícil. Comida favorita, dijiste carne y luego pollo. Yo puse pollo con papas, así que bien. Vale, bien, bien, bien. Playa o montaña, dijiste playa. Pues soy de montaña, pero bueno. ¿Dije playa? Dijiste playa, pero es montaña. No, te juro que quise decir montaña. Te lo juro, te lo juro. Vale, te la damos por buena. Serie favorita. ¿Cómo que no la sabes? ¿Cuál es, cariño? Doctor House. ¡Hostia, es verdad! No puede ser. Es verdad, se me había olvidado. Casa o depa, casa y estación del año. Y dijiste verano, yo puse primavera y otoño. Las intermedias, las que no son extremas. Así que has fallado. Una, dos, tres, ¿no? Sí. ¡Hostia, no me puedo creer que haya fallado Doctor House! Carmen ha fallado tres, ha acertado siete. Y ahora es mi turno. Entonces fue cuando tuve la brillante idea de fingir mi muerte. ¿Cuál es tu color favorito? Yo qué sé. Sé que te gustan, amor, los colores pastel. ¿Vale? Entonces, no sé cuál es tu color favorito, pero son colores pastel, ¿vale? ¿Comida favorita? Diría que el salmón o el atún. Playa o montaña, montaña. ¿Deporte favorito? El gimnasio, el gym. ¿Artista de música favorito? Taylor Swift. ¿Película favorita? Podría decir solo en casa. ¿Libro favorito? Farenheim. A ver, es que Carmen es la típica que se ha tatuado un libro, que es Farenheim. Pero que luego su libro favorito puede que sea otro, ¿sabes? Serie favorita. O sea, la tengo muy clara. Breaking Bad. Casa Odepa, casa, sin ninguna duda. Y estación del año favorita. Le gusta mucho el frío. Así que yo me quedaría con las estaciones intermedios. Vale, voy a deciros cuánto se ha acertado, Cris. A ver, color favorito. Mi color favorito es el blanco, ¿vale? En 11 años nunca has dicho eso, no mames. Te lo juro. Después, comida favorita, no mames. O sea, ¿cómo me va a gustar el salmón por encima de la fruta, que es mi comida favorita? Pues desde que estamos aquí no pides nada de fruta y mucho salmón, ¿eh? Vale, película favorita. ¿Cómo va a ser solo en casa? Esa es mi película favorita navideña. ¿Verdad? Pero la peli de siempre, siempre que esa sí llevo tatuada se llama Wall-E. Wall-E es de mis películas favoritas. Acertaste. Una, dos, tres. ¿Cómo tú? Hostia, es verdad. ¡Empate! ¡Empate! Y siendo tú mucho más difícil que yo. Ya, es que mis gustos son peculiares. ¡No manches! Así son las cosas en México. Estamos celebrando nuestro aniversario. Seguimos, pero esta vez... Ojo, ojo, que aparte de mi esposa, tengo dos esposos más. Carlos y Forever. La cena la vamos a pasar con ellas. Y me han dicho, tienes que probar... Estamos como en un restaurante de Sonora. Y esto es la Bocanora. Bacanora. Bacanora. Así que... A ver, mira, te han servido esto y esto. Es un besito o todo. Un besito, ¿no? Un besito. Está rico, está muy rico. Tiene mucho sabor. Mucho más sabor del que yo esperaba. Cristalino el Bacanora, ¿eh? Ojo, otra vez. ¿Está fuertecito o qué? Ya huele desde aquí, ¿eh? No, pero está fuerte, espectacular. ¿Pero esto qué es? Una cebaquera. ¿Qué? Un tacito, ¿sabes? Un tacito. Así son los tacos en México. Chris, ¿dónde crees que no hicieron los burritos? Ah, se hacen con esto. En Chigurro. Hay cosas que se comparten. ¿Pero esto qué es? ¿Esto también es de Sonora, este tipo de carne? ¡Mamma mía! Estamos hablando de calidad. El paraíso de las cabras. ¡Mira esto! En mi vida he visto un trozo de carne así. Un kilo, 530 gramos. Salud. Los ojos del carnívoro se pudieron ver. Ya, ya le están saliendo los colmiguitos ahí. Ojo, familia, otro día. Estamos a 31 de diciembre, así que todos los que nos estéis viendo, feliz noche vieja, feliz año nuevo. Espero que tengáis un año muy, muy rico. Y nosotros nos dejamos ayer dos cositas por hacer en este vídeo muy importantes. Las preguntas más duras, pero las más, más, más duras que vienen de vuestra parte. Y después, el concurso, vamos a sortear algo hoy en este vídeo. Y en este vídeo, hoy va a haber ganador. Así que, quedaos a esta parte. Una, dos y... Vamos a ver. Las preguntas que ha hecho Instagram son las siguientes. Tengo miedo, tengo miedo. Tengo miedo. ¿Por qué? Me tocan a mí. ¿Somos una pareja swinger? Güey, no ha pasado ni un minuto, güey. O sea, no mames, espérate. No mames, claro que no. Y nunca lo hemos sido, pero ¿qué son ese tipo de cosas? No sé, ¿por qué lo preguntas? ¿Cómo hacemos para mantener la pasión después de 11 fogosos años? Tú mismo has dicho en la propia pregunta. Pues, pues... ¡Ah! Pues, quieranse, quieranse y esas cosas, no sé. No, pero no sé, como que mantengan la pasión, pues, queriéndose, amándose, dándose besos. ¿Vamos a tener bebés o no? Esa es una pregunta muy buena. Nosotros planeamos tener hijos. Antes no tanto, ahora quizá. Quizá sí. Antes era un no, no, no. Y ahora es un, pues, ¿por qué no? La última. ¿Vas a hacerte OnlyFans? No sé, pues sí, sí me va mal en YouTube. No, no, no. La verdad es que OnlyFans, yo respeto este tipo de contenido, pero yo no me veo haciendo contenido para OnlyFans. A mí también me lo han preguntado y no, la verdad es que no. Parezco liberal, pero soy muy tradicional en el fondo. Y ahora va el concurso. ¡El concurso! Si queréis participar en este concurso, tenéis que hacer lo siguiente. Es muy fácil. Va a salir de aquí el ganador. Vamos a daros 500 pesos. Para empezar, porque planeamos hacerlo en más vídeos. No sé en cuáles, pero en más vídeos. Planeamos ir haciendo este tipo de concursitos. El ganador se lleva 500 pesos. ¿Cómo? A su Paypal. Vosotros me lo pasáis y yo os envío el dinero sin ningún tipo de problema. Pero tenéis que acertar una serie de preguntas. ¿Cuáles son esas preguntas? Van a salir por aquí. Fecha del cumpleaños de Carmen. Día, mes, año. ¿Cuánto mido yo? ¿En centímetros o en metros? Me da igual, pero estudios de la Universidad de Carmen. Es decir, estudios universitarios de Carmen. Estudios universitarios de Cris. O sea, los míos. ¿Qué estudié yo en la universidad? ¿Qué estudió Carmencita? ¿Cómo se llama nuestra cerdita en España? Ya sabéis, tenemos una granja en España. ¿Cómo se llama nuestra cerdita? Título del libro que ha escrito Carmen y que se va a publicar este año 2023. ¿Qué dos científicos llevo tatuadas sus caras en mi cuerpo? Quien responda todas estas preguntas bien entra en el sorteo. Pues si lo responden 20 personas, yo agarro a esos nombres de esas 20 personas, los meto en un generador automático, le pincho y el que salga, le ingreso sus 500 pesos. Pero tenéis que acertar y seguirnos en todas nuestras redes. En YouTube, en los dos canales, en Instagram, en TikTok, en Twitter, en todo lo que tenemos abajo en la descripción. Nos seguís en todas nuestras redes sociales. Ponéis esas 7 preguntas. Los comentarios de este vídeo. Y nosotros después, con paciencia, en uno o dos días, veremos todos los comentarios, veremos los que habéis acertado. Ponednos vuestro Instagram para que sea más fácil, o vuestro Twitter o como sea. Pero de alguna forma nos vamos a poner en contacto con vosotros. Y en un vídeo, pues saldrá el ganador. Y saldrá como le hemos pasado el dinero. Y a partir de ahora lo haremos, pues algunas veces más. Pues para fomentar, pues la participación. Así que, ¡hasta pronto!